Para nosotros es un honor que no tenés dimensión, básicamente por el lugar. Lo hablamos cuando lo invité a unos 15 días, que le dije, jovené, venite. Es el día de la bandera, que es un día importantísimo para los argentinos, pero sobre todo para los misioneros. Este es el acto patrio más misionero que tenemos. Estamos, acá donde estamos parados, donde están parados, donde está el mástil, donde está el palco, donde están los cadetes, los alumnos, acá estuvo el campamento del doctor Belgrano. Acá. Entonces es imposible salirse de esa emoción, de esa atmósfera de situación. Yo al menos no puedo. Como que me siento ahí, como que lo veo a entrar. Misiones es particular, y por qué digo que es una fiesta especial para los misioneros. Misiones fue la primera provincia con el gobernador Roca Mora, lo decía Dani el 8 de julio de 1810. El llamar a Cabildo Abierto, nacía acá cerca. Esta era la capital de Misiones. Convoca al pueblo y les pregunta cómo hacían los pueblos de la época artiguista, preguntándoles siempre a la gente que es la dueña del destino, qué es lo que quiere, y los misioneros adherimos a la revolución. Fue la primera provincia argentina en adherir a la revolución de mayo. Y fue acá, en Candelaria. Ese fue un impulso vital para la revolución. Y parte de Belgrano, es verdad. Sale solito, casi. Con pocos hombres de Buenos Aires, Plaza de la Victoria. Rumbo a un lugar que desconocía. Buscaba a Bajianos. Y es cierto, tuvo que esquivar, fundó pueblos en el medio. Fundaba escuelas mientras iba. Caminó 40 días para llegar acá. Llegaron casi mil que en situación de época general era una enormidad, una enormidad de gente que iba a contribuir al ejército. Entre ellos uno que quiero rescatar. Pedro Ríos. 12 años. Se mete en la columna de Belgrano. Belgrano no se anima a darle un fusil. Era muy gurí. Le da un tamborcito. Y cuando hace el cruce del Paraná, cruce histórico con su ejército a combatir en Tacuarí, en Capichuelo, ese gurí muere de un balazo en el pecho. El tamborcito de Tacuarí estuvo acá. y me hiela la sangre sentir vivir, palpitar esos momentos. Siempre que la Argentina estuvo en dificultad, Misiones estuvo. Pero desde nuestra posición, que fue refrendada hace 15 días en las urnas, y no puedo dejar de decirlo, que se votó en Misiones, se votó una idea, se plebiscitó una idea, la del misionerismo fundada acá en Candelaria por el general doctor Manuel Belgrano. Somos nosotros, los misioneros, ustedes, los dueños de su futuro. Nadie nos va a decir nunca a los misioneros qué tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que educar. Lo hacemos a la misionera. Belgrano fue, tal vez sin saberlo, el primer caudillo federal. Y se conocieron, y lo dijo Dani, con otras dos personas maravillosas. Una que la acompañó y tú seguí hasta acá con su caballada. Se llamaba Andrés Hualcurarí Artías. Lo conoció a Belgrano, lo protegió hasta acá. Después fue gobernador de misiones también. Y las invasiones inglesas, es verdad, sobre todo en la reconquista. Belgrano y Martín Miguel de Güemes y Juan José Castelli y tantos otros combatieron. Pero ¿por qué es importante esos combates de 186, 187 contra los ingleses? Que apareció el germen que no existía, el germen que se llama patria, eso que está hoy metido en el celeste y blanco es lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos. Ahí están nuestras tristezas, nuestras esperanzas, están todas metidas ahí. gracias a Belgrano. Cuando vino acá venían sin uniformes, usaban esto, las carapelas, no tenía otra forma de identificarse entre nuestros criollos. Acá se inaugura, es el bautismo de fuego de las carapelas nacional. y ese mismo Güemes a la misma hora Candelcito lideraba batallas por la independencia y por contener a los bandeirantes en Candelaria, en Santa Ana, en San José, en Apóstoles, Martín Miguel de Güemes estaba en la otra orilla con su primo hermano Juan José Castelli, los dos al mismo tiempo. miren qué curioso, decía Daria, es cierto, acá se redacta la primera constitución o protoconstitución de la provincia de Misiones. En el mismo día, casi, en el Alto Perú, Salta Arriba, Juan José Castelli escribe las actas de Tihuanaco, también da derecho a las mujeres, a los naturales, indígenas, reforma agraria, y en casa Martín Miguel de Güemes la guerra gaucha y hacen un paralelo con Andresito son vidas simultáneas si no era por ellos dos y lo veníamos charlando con Juan Manuel en el auto con todo respeto a lo que declararon de independencia en Tucumán. Escribir nueve renglones es una tarea sensible, importante, pero es mucho más importante establecer la lucha, dar la sangre, dar la vida como lo hizo Andresito, como lo hizo Güemes. Si no era por ellos no había cruce de los Andes que valiera, no había independencia, no había patria. Por eso es tan importante que esté el gobernador de Salta hoy con nosotros. Es una síntesis, en nuestra conexión con la historia más profunda de Misiones, de Salta y de la Argentinidad. Querido Juan Manuel, no me va a alcanzar la vida para agradecerte esta venida. Vino varias veces a Misiones, siempre a tributar a nuestros héroes, pero este acto en particular quería que él estuviese. la patria necesitó de Andresito, la patria necesitó de Güemes y la patria te va a necesitar, Juan Manuel. Créeme, la patria te va a necesitar porque la Argentina será federal o no será. Muchas gracias pueblo de Calderaria, los quiero con el corazón. compartir la enorme emoción que siento por un día especial para todos, especial para mí. Lo empecé muy temprano haciendo la promesa a la bandera a los chicos y acompañando el juramento a la bandera de los soldados en el campo de la cruz en mi amada Salta, en el campo en donde Manuel Belgrano libró la batalla de Salta en donde Manuel Belgrano junto a los gauchos, junto a mujeres en armas, supo igual que lo hizo acá inflamar el pecho de criollos, de criollas, de pueblos originarios, de todos aquellos que soñaban y que a través de la lucha, a través de la sangre, empezaron a corporizar esos sueños. Igual alegría siento de venir a acompañar a un gran amigo. Esta actividad en la cual nosotros estamos no es muy habitual encontrarte con personas de la integridad moral, de la bonomía y del compromiso del gobernador que tiene la provincia de Misiones. A todo este pueblo de Misiones los felicito por el gran gobernador que tienen, no sólo por su exitosa gestión, eso lo tenemos que hacer por cierto siempre, sino fundamental y principalmente por esa hombría de bien que va contagiando a la Argentina para que podamos un día hacer realidad esos sueños por la cual dieron su vida Andresito, Martín Miguel de Güemes, por la cual Manuel Belgrano, José de San Martín generaron una gesta monumental. Al igual que hace dos siglos mientras en Buenos Aires la tarea de cabildear y de tratar de conseguir mayores posiciones de poder ya se manifestaba con claridad aquí en Salta y en cada uno de los rincones de nuestro interior profundo había gauchos, había generales de la nación, había abogados como Belgrano y había hermanos de pueblos originarios dispuestos a dar la vida por la patria. Hoy en estos tiempos que vivimos nadie nos pide que demos la vida por la patria. nuestra sociedad ya no demanda mártires afortunadamente nuestra sociedad demanda héroes y héroes como lo decía nuestro amigo intendente son y pueden ser cada una de las madres y padres que nos ayudan a criar sanos y fuertes estos chicos que trabajan para que generación tras generación la cultura del trabajo sea el cimiento de la construcción de una sociedad justa. Podemos ser patriotas debemos ser patriotas y lo podemos hacer con cosas tan simples como ser buenas personas. Hermanas hermanos de la Candelaria mi querido amigo gobernador ustedes son depositarios de un legado que la Argentina toda necesita ese pecho inflamado de misionerismo al igual que construyó esta patria hoy sin lugar a dudas va a seguir contribuyendo para que pongamos Argentina de pie. El sueño de la construcción de una Argentina federal como bien decía mi amigo gobernador es un sueño que lo tenemos que hacer realidad trabajando incesantemente haciendo escuchar nuestra verdad relativa de aquellos que amanecen muy temprano que se acuestan muy tarde que lo hacen trabajando que lo hacen educando que lo hacen curando que lo hacen a cada uno de aquellos que saben que mirando al hermano pueden hacer una sociedad mejor. Muchísimas gracias gracias por el enorme privilegio que me dan de compartir este momento y este lugar sepan que invocando la protección de mi señor y la virgen del milagro de quien somos devotos los salteños quiero dejarles a cada una y a cada uno de ustedes un cálido abrazo salteño ese mismo abrazo que cada uno de aquellos que dieron su vida por la patria encontraban como alimento para construir la argentinidad. Hoy festejamos el día de la bandera porque honramos en su paso a la inmortalidad no solo al creador de la bandera a uno o al más grande creador de nuestra patria feliz día a cada una y a cada una de ustedes que este que es el día de la patria sea el día en que los argentinos encontramos en nuestro hermano ese socio que va a cumplir y va a ser realidad los sueños por los cuales Andresito Güemes y tantos dieron la vida por la patria. Muchas gracias.